Música Seguimos avanzando y hoy llegamos al contenido 12 de noveno grado Editorial Santillana, así que con el factor común Monón Vamos a definir en primer lugar en que consiste Es el producto del máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos Por las variables comunes de todos los términos con sus respectivos exponentes mínimos Hay un ejemplo por ahí que nos dice que existen 3 vendedoras y en sus canastos hay frutas Una tiene manzanas, peras, papayas y mango La segunda vendedora tiene naranjas, mandarinas, sandías y manzanas Y la tercera uvas, fresas, kiwis y manzanas ¿Qué es lo que se puede encontrar en común en sus canastas? Que en las 3 manzanas Que en las 3, perdón, hay manzanas Entonces ese es el factor común entre las vendedoras De la misma manera, algebraicamente, el factor común Monón es el elemento que se encuentra en cada término de un polinomio Ahora, para poder resolver el factor común Monón vamos a tomar en cuenta los siguientes pasos Fíjate bien Número 1 Observamos lo que tienen en común los coeficientes Todos los términos deben de tener la misma característica Si al menos uno de los términos no cumple, entonces no habrá coeficiente en común Luego, buscamos las variables que se repiten en cada término Y el factor común serán dichas variables con el menor de los exponentes Y luego, se escribe el factor común, el coeficiente y la variable Y dentro de un paréntesis, el resultado de dividir cada término entre el factor común Vamos a explicar dos casos El ejemplo 58, que nos dice que debemos de encontrar el factor común de este polinomio De 8x a la quinta y al cuadrado, más 6x cubo y al cubo, menos 4x al cuadrado, y al cubo Ahora, identifiquemos que tienen en común los coeficientes En primer lugar, 8, 6 y 4 Tienen mitad, fíjate, mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2 Luego, ya no tengo más un factor común entre ellos Entonces, comenzamos con el coeficiente que es 2 Luego, ¿qué letras hay en común para todos? X y Y Observa ¿Cuál es el menor exponente en X? Ah, X al cuadrado ¿Cuál es el menor exponente en Y? Y al cuadrado Ahí está Ese sería el factor común Ahora, todos los términos los vamos a ir dividiendo entre ellos ¿Ya? Ahora, me va a quedar 2x al cuadrado y al cubo Y vamos a abrir un paréntesis Y cada término lo vamos a ir dividiendo entre el factor común ¿Ya? Vale Entonces, nos va a quedar de esta forma Vamos a ir explicando paso a paso con cada uno de ellos ¿Listos? Bien, este es por... En de verdad es el factor común Ya lo tenemos acá Este es el factor común Ahora bien, vamos a dividir 8 entre 2 es 4 X a la quinta entre X al cuadrado es X al cubo Y al cuadrado entre Y al cuadrado Eliminamos y no colocamos nada ahí Más 6 entre 2 es 3 X al cubo entre X al cuadrado es X Y al cubo entre Y al cuadrado sería Y Menos 4 entre 2 2 X al cuadrado entre X al cuadrado Lo eliminamos Y al cubo entre Y al cuadrado Solo me quedó 100 Esa es la forma de factorizar este caso Aunque, ¿verdad? El factor común es este Pero el proceso ya al factorizarlo todo es este De la misma manera vamos a trabajar Con el ejemplo 59 Factoricemos encontrando el factor común Si tú te das cuenta Primero con los coeficientes 3, 5 y 7 No hay un factor común para los 3 Entonces no puede llevar coeficiente En este caso solo llevaría parte literal común Veamos cuáles son las partes literales Que se repiten en todos A A Pero aquí no está Entonces no es un factor común B Si está en los 3 Y C también ¿Cuál es el menor exponente en B? B al cuadrado ¿Cuál es el menor exponente en C? B es prácticamente C a la potencia 1 Ahora bien Vamos entonces A dividir cada término Entre el factor común Que sería B al cuadrado C ¿Estamos? Cada uno de ellos se va a ir dividiendo Entre el factor común Bueno Ya tenemos este Es el factor común 3 entre 1 es 3 A Lo hay que colocarlo acá B al cuadrado Es B C al cuadrado entre C C Menos 5 entre 1 es 5 B al cuadrado entre B al cuadrado Eliminamos C También lo eliminamos Más 7 a la cuarta Sería acá B al cuadrado B al cuadrado Es B C Y entre C Prácticamente lo eliminamos Ahí nos quedaría Esa factorización Ya Recordando Que este B al cuadrado C Es el factor común Ahí estamos entonces Gracias chicos Nos vemos en la próxima